Se inicia la gran revolución del fútbol femenino, del fútbol paraguayo. Hoy es de verdad un día de mucha alegría con este centro que se transforma en un epicentro del fútbol femenino. Vamos a mostrar al mundo lo que puede hacer la pasión por el fútbol femenino en Paraguay. Vamos a mostrar al mundo lo que puede hacer la pasión por el fútbol femenino, del fútbol femenino, del fútbol femenino, del fútbol femenino.